Previo a que la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD le otorgara su registro como precandidato al gobierno del estado de Michoacán a Silvano Aureoles Conejo, Fidel Calderón Torreblanca, a nombre de su expresión política, en ese mismo evento hizo pública su adhesión al proyecto de Silvano Aureoles Conejo. Aflojó Fidel y se une, se adhiere apoya la propuesta de Silvano Aureoles como precandidato del PRD al gobierno del estado. Además, para formalizar este acto, esta comunión entre estos dos personajes, Fidel Calderón Torreblanca hizo entrega del proyecto que su expresión política propone para integrarse a la plataforma política que se propondrá en su momento a las michoacanas y michoacanos. En este evento entrego a mi partido y al ingeniero Silvano Aureoles Conejo un proyecto de este programa de gobierno invitándonos a que lo consideren en la elaboración del programa de gobierno que juntos con las y los michoacanos tendremos que conformar en los días del IDED. Fidel Calderón, luego de reconocer que la propuesta más viable para este partido político es la que encabeza a Aureoles Conejo, como le digo, se adhirió y delante de representantes de varias corrientes y expresiones políticas en el sol azteca, mencionó lo siguiente. Es por eso que después de diversas consultas con las compañeras y compañeros que simpatizan con esta propuesta de gobierno y precandidatura, hemos decidido tomar las mejores decisiones a favor de nuestro proyecto partidario. Compañeras y compañeros, hoy damos un paso adelante y significativo para el triunfo del PRD en la elección del 2015 en Michoacán. Esta decisión engrandece a nuestro equipo y al partido al que pertenecemos. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Yo soy Juan José Rosales Gallego.